Considero que se trata de una iniciativa absolutamente pertinente, útil y muy importante para el desarrollo social y económico de nuestro país, no solamente por la alta demanda de talento humano formado en desarrollo de software, también porque este programa permite que los participantes puedan formular, puedan desarrollar sus propios emprendimientos de base tecnológica, algo muy necesario para fortalecer la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país.